Bienvenidos. En este video hablaré si se tiene planeado dar un nuevo cheque de estímulo porque los precios subirían si esto llega a suceder. Y también comentaré qué es lo que está pasando con el informe de empleados que se dará a conocer este día viernes. ¡No se lo puede perder! Definitivamente, el estímulo ha sido objeto de debate a nivel estatal y nacional durante la pandemia. Sin embargo, los expertos locales están preocupados por los posibles efectos secundarios de un mayor flujo de efectivo, más dinero, más billetes impresos. El representante Fred Keller dijo que cree que deberíamos estar muy preocupados con lo que está pasando y agregó que el mejor estímulo es un trabajo. Por otra parte, los economistas están preocupados porque la última ronda de estímulos todavía está ocurriendo, ya que algunos estadounidenses no han cobrado ni recibido sus cheques. Pero al parecer, después del informe de empleo de mayo, los economistas siguen preocupados por el desarrollo económico. A medida que el país entra en el mundo post-pandemia, la directora ejecutiva de la Cámara del Condado de Chemo, Kamala Keeley, expresó que desde un nivel económico existen algunos problemas por la inflación que no están seguros de lo que exactamente está sucediendo. Por esto, el representante Keller dijo que se necesita reabrir la economía, crear empleos y hacer políticas que los incentiven. Ahora, la inflación es motivo de preocupación, ya que un mayor flujo de efectivo en el mercado podría subir los precios y los salarios rápidamente. Muchos expertos están observando de cerca cómo el dinero de los estímulos combinado con la escasez de productos podría causar aumento de precios. Keeley explicó esta problemática y dijo que las personas comienzan a experimentar un aumento en sus costos diarios, como el costo del pan en las tiendas, en los supermercados. Entonces, las personas pensarán que las cosas son más caras que antes e irán a su empleador a decirle que necesito un aumento de sueldo. En realidad, la posibilidad de un cuarto cheque sigue en pie. Pero para muchos empleadores, el dinero del estímulo no está ayudando y no ayudará, ya que las empresas locales están contratando. Pero los empleados no están llamando a la puerta. Yo quiero trabajar, yo quiero trabajar. No hay. Hay trabajos disponibles, pero no hay candidatos. Asimismo, se está ayudando a que se cree un flujo más grande de dinero que ayudaría a que se dé una inflación. ¿Usted qué opina de este tema? Cuénteme en los comentarios. Pasando a otra noticia que tiene similitud al tema que acabamos de escuchar, el informe de empleos se publicará este viernes y ya muchos expertos señalan que no se podrá mostrar un sólido crecimiento. Se indica que las personas no pueden encontrar suficientes trabajadores para contratar. El área de la construcción está, no digo que está, está terrible. También se ha dado a conocer que el ritmo de los estadounidenses que salen de las listas de desempleo se está desacelerando. Y para rematar, se ha mencionado que un alto funcionario de la Reserva Federal advierte que las tendencias laborales en mayo podrían parecer extrañas. Todo esto ha hecho que se creen pronósticos del nuevo informe. Sin embargo, los datos de mayo se seguirán de cerca en busca de una indicación de si algo significativo está frenando la recuperación del mercado laboral. Como era de esperarse, para los republicanos estos beneficios federales por desempleo son demasiado generosos. Hacen que la gente no quiera ir a trabajar. Por otra parte, los demócratas han restado importancia a las preocupaciones y han sostenido que el camino de regreso al pleno empleo siempre será sinuoso. Y llegan los desafíos. Ahora, los economistas predicen que el informe mostrará que se crearon 630 mil puestos de trabajo en mayo. Una cifra sólida. Pero mientras Biden ha estado haciendo fuertes encuestas sobre su manejo de la economía. Un segundo mes consecutivo de creación de empleos más lenta de lo esperado podría dar fuerza a los críticos de atacar los planes del gasto de infraestructura multimillonarios y crear temores de que el mercado laboral se enfrenta a un largo camino antes de regresar a la normalidad. Mientras tanto, para el ex asistente económico del senador Potman, republicano por Ohio y otros legisladores republicanos, existe una creciente ansiedad por la inflación. El sobrecalentamiento de la economía. El desempleo que no baja lo suficientemente rápido y las empresas que no pueden encontrar trabajadores. Por toda esta inflación, las perspectivas para el informe de empleo de mayo sigue siendo muy incierta. Aún con todo esto, la mayoría de los economistas son optimistas que las cifras serán fuertes a medida que el país continúe reabriendo las puertas. No olvide suscribirse a este canal. No olvide comentar en los videos para que participe y pueda ganarse este curso, este fabuloso curso de entrenamiento, de formación para que usted se convierta en un profesional tributario para que usted inicie su propio negocio. Dicen que las cosas regaladas uno no las sabe apreciar. Demuestre lo contrario y gánese este curso.